Salve, diva del pueblo, crees que con tus mentiras y las y venidas hacen más de su entretenimiento. Voy a dejar caer por su propio peso, que llegue ese momento entre la tierra y el cielo. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Ayudar a un hermano sin ver su condición, ese es el verdadero legado que la tierra nos dejó. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Crescen nacen del cielo, crecen en silencio, rompiendo el concreto. Música de sangre que une naciones, fruto de nuestra pasión. Ayudar a un hermano sin ver su condición, ese es el verdadero legado que la tierra nos dejó. Creemos el verdadero legado que la tierra nos dejó. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Vibraciones, sol y ganchas, y canto un reggae de camino a casa. Vibraciones, sol y ganchas.